Después de varios meses de buscar a la persona indicada, vamos a encontrar al actor que a partir de ahora interpretará al hijo del Saiyajin más poderoso del universo. El nuevo Gohan será Luis Manuel Ávila, también conocido como Junior. ¿Ya ves Vivi? Esas sí son ofertas. Fanaticos critican la elección de Luis Manuel como Gohan. ¡Muestra tu verdadero poder! Tras la revelación de que Luis Manuel Ávila será la nueva voz de Gohan en la próxima película de Dragon Ball, los memes no se hicieron esperar. Pero aunque muchos no han parado de menospreciarlo debido a su participación en la familia peluche, otros han aplaudido esta elección, argumentando que prefieren a un actor bien experimentado, en lugar de algún imitadorcillo o un influencer sin talento para el doblaje. Era el año 2020, cuando nos despertamos con la noticia de que Luis Alfonso Mendoza, una de las grandes leyendas del doblaje mexicano, le habían arrebatado la vida. Él se había ganado el corazón del público gracias a sus interpretaciones como Daniel Arusso en la saga de Karate Kid, Sheldon Cooper en la teoría del Big Bang y Joey en Friends. Eso claro, sin olvidar el tremendo trabajo que hizo como Gohan, por lo que tras su partida, muchos comenzaron a preguntarse quién iba a poder llenar sus zapatos en la más reciente película de esta franquicia. Dragon Ball Super Super Hero Tras muchas especulaciones, finalmente el pasado lunes, Lalo Garza, director de doblaje de esta cinta, terminó con la incertidumbre y reveló el nombre del nuevo Saiyajin. Querido Luis Manuel, bienvenido, bienvenido a la familia de Dragon Ball, Dragon Ball Super. Sé que Luis Alfonso Mendoza estaría muy contento. Sin embargo, la decisión no fue del agrado de todos, y muchos fans salieron a burlarse de él en redes sociales. Quizás uno de los más indignados fueron los administradores de la página Actores de Doblaje de México, quienes no perdieron la oportunidad de tacharlo de ser un actor sin credenciales, de ser parte de las estrellitas que solo hacen doblaje por diversión, y hasta se atrevieron a llamarlo un insulto para el personaje y para la memoria de Luis Alfonso Mendoza. Ante esta ola de críticas, varios fans crearon el hashtag Gohan Ávila, para mostrarle su apoyo, y recordarle a toda esa gente envidiosa que Luis Manuel no es ningún novato en el doblaje, y que aunque es cierto que todos lo recordamos como Junior en la familia Peluche, y como Tomás en la fea más bella, él ya tiene un larguísimo historial en esta industria. Si bien es cierto que él no estudió actuación, sino que se formó en la licenciatura de administración de empresas, Junior se ha desempeñado toda su vida en la actuación, profesión que le ha permitido incursionar en el teatro, la televisión y hasta en el doblaje de producciones como La Sombra Negra, Amigos de las Vacaciones y Los Guerreros del Zodiaco, El Lienzo Perdido. Es verdad, nosotros ya no pertenecemos a la Guardia de los Caballeros de Atena. Trabajos por los que incluso se ha ganado el reconocimiento del Senado de México, y de la agrupación de periodistas teatrales. Sin embargo, ni todas estas credenciales han sido suficientes para callar a sus detractores, quienes no han parado de descalificar su trabajo y de meterlo en el mismo costal que Andrea Legarreta, Marco Antonio Regil, Isabela de la Torre, Luisito Comunica o Jay Balvin, personas que han sido tachadas de no tener una pizca de preparación en el área de doblaje y que solo lograron colarse en esta industria debido a su famita. Me parece aquí que como estrategia mercadológica se vale todo. Si el dueño de una película dice, quiero contratar al papa para hacer esto, es su problema y es su trabajo. Pese a todas las críticas en su contra, nuestro queridísimo Tomás Mora no se ha agüitado y se ha limitado a darle las gracias a todos los que lo apoyan. Esperemos que esta elección no haya sido un error y que su trabajo sea el que termine cerrándole la boca a todos los malvibrosos. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Junior arruinará la nueva película de Dragon Ball? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.